Hola masters, antes de irme de vacaciones ya sabéis que yo a todos los comentarios ostras estoy despeinado a todos los comentarios les doy like bueno like y el corazoncito para que sepan que lo he leído si hay comentarios que me habéis puesto que por la razón que sea no os he dado ni un like en mi corazón es porque youtube tiene la manía de a veces o bien ponerme los vídeos, quitar los comentarios en plan desactivármelos y yo los vuelvo a activar en youtube de estudio y la otra manía que tiene youtube es borrármelos sin más por lo cual si veis que un comentario no os doy un corazón y un like es porque youtube me lo ha borrado sin más lo he leído pero al tocar el comentario no me aparecía en mi vídeo por lo cual no he podido ni ponerle un corazón ni nada eso era eso para que lo entendieseis espero que lo hayáis entendido la otra es oye por favor estoy de vacaciones desde el principio de mi canal dije que este canal que yo no soy youtube experto que voy a estar siempre colgado por youtube y no me lo llevo a tomar en serio que esto es una distracción que si fuera por mi ni subiría nada pero es una distracción que subo cuando estoy aburrido y quiero distraerme con algo que tampoco es que me sienta muy inspirado entiendo que no queréis que me vaya y tal pero el verano vosotros cuando son vacaciones vosotros sois igual queréis disfrutarla a tope que sigue pasando de todo haciendo el vago menos viciadas a los videojuegos que eso yo lo voy a hacer también nada más que sea el único rarito que no pero es que youtube es como una forma de trabajo para mi es una forma de trabajar igual yo quiero olvidarme absolutamente de todo que sea relacionado con el trabajo quiero disfrutar no estar currando y esto para mi es un curro pero no va a ser un curro de verdad cuando tengo un trabajo con ese mayor hasta luego pero es que también yo tengo en mi interior no creéis que soy tan buena persona tengo muy mala leche me cabreo por nada estoy hasta arriba por no decir tacos de la gente que está que me exige porque si que no, no que suba cada vez más que no, que suba que suba, que suba que no me te vayas que como le hagas eso queréis que me importa algo no yo mi canal mis normas y que haya haters no os preocupéis es normal es raro que todavía no había tuvido uno no me importa que existan hago un hater me da igual pero es eso ya he dicho que en julio y agosto posiblemente que tengo que preparar la segunda fase del canal que empieza en septiembre además que quiero descansar de todo nada ni nadie me va a quedar mi descanso nada ni nadie y otra cosa es que estaré preparándonos una fase en tanto tiempo en julio y agosto a lo mejor se me ocurre subir alguna tontería ¿cuándo? ¿qué día exacto de julio y agosto? no lo sé ya lo veremos o sea será una sorpresa cuando haya un vídeo en mi canal será por sorpresa mejor eh así así da igual mi canal es uno del montón este vídeo no será que pongáis like ni dislike porque eso es un informativo no es un vídeo aquí para reírse ni sacarse unas risas ni nada y podéis comentar pero esta tarde justo me voy de campamento y una semana no voy a poder leer los vídeos de youtube o más o más pero a lo mejor si me pides que uno me ha ido de campamento a lo mejor le doy un corazón y un like pero aquí no es porque youtube me haya borrado los comentarios es porque no estoy disponible para darle click y tal que podéis decir lo que queráis que algún día cuando va lo leeré y ya diré lo que tenga que decir muchas gracias si lo habéis entendido si lo habéis entendido entenderlo porque y las cosas como son bueno si no sois pesados subo en julio y agosto si os empeñáis y me exigís lo imposible te digo que ni en julio y en agosto que ya es dictante a septiembre o sea cuidado no me atosigáis que la podéis pagar caro no me atosigáis